Las estrambólicas muestras de apoyo al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, la última de ellas el viernes en Nueva Delhi para celebrar por anticipado su victoria electoral, han sacado del anonimato a la minoritaria formación ultraderechista hindú-sena. Una decena de periodistas se abalanzaban en el manifestódromo de Jantar Mantar, en el centro de la capital india, sobre el presidente de la formación, Vishnu Gupta, para seguir de cerca su oficio religioso en honor al salvador de la humanidad, Trump, que el día 8 se juega a la presidencia de Estados Unidos frente a la demócrata Hillary Clinton. Una campanilla tintineaba insistente mientras Gupta colocaba en la frente de una imagen del candidato republicano, coronado con el lema La India ama a Trump, el tradicional tika, un ungüento rojo que se utiliza en casi todos los rituales religiosos. El líder de hindú-sena insistió en que Trump, al igual que la India, busca acabar con el terrorismo y se mostró especialmente interesado en el deseo del candidato republicano de cerrar la entrada a Estados Unidos a todos los musulmanes.